Alto el asunto, ¿no? Igual estamos en el piso quinto y son, mirá Son un montón, somos 18, creo, 19 En el Hotton Palace Hotel de Fortaleza Hicimos una segunda parada y decidimos Instalarnos en este hotel para conocerlo Bueno, acá va la review Bienvenidos, esto es Mábalo Indestino Review Hoteleras Hotton Palace Fortaleza Habitación 505 Bueno, en realidad sacamos recién las valijas Sacamos todo, lo único que me quedó fue La mochila, unas nuevas reales Porque ya nos vamos, ya nos volvemos Como podrán ver, tengo ahí Los reservas de la cervecita Bueno, entramos, la habitación La verdad que Espiola No tiene cocina, pero sí tiene la canillita Y tiene el frigobar también Heladerita que le podés cargar cosas Y más allá de frigobar, te sirve para cambiar cosas Te digo más, esto me lo tengo que tomar Después tenemos un escritorio Con sillitas Esta habitación era para tres Pero creo que el sillón se secaba Así que podría entrar a alguien más Bueno, enchufes, lo bueno de los enchufes es esto Mirá, tenés de este tipo de enchufes Bien, con la trabita para adentro Y acá también tenés los otros que vienen Para plata, para pata plana Ahí está, perdón Y si no también para la cruzada Porque creo que en ese entra la cruzadita Entra bien Así que no va a haber inconveniente por el tema Enchufes Aire acondicionado Tira muy bien, fortalece, tiene mucha humedad Y el aire acondicionado es importante Sillón Y camita Después tenés la cama grande El televisor Mismo error Vos sabés que no hay enchufes al lado de la cama Y me llamó mucho la atención En ninguno de los dos lados Si, no hay enchufes No hay enchufes En este caso Bueno, es una especie de vista lateral del mar Que ahí tenemos Veira Mar de costado Y para el otro lado El resto de la ciudad Tiene todo este lugar de guardado Y por este otro lado Tenemos algún otro enchufe por ahí abajo Bien Y el balcón Que tiene una especie de tender Con el aire Si necesitas colgar algo Se te seca de toque Es un buen dato para tener Por último Nos metemos En el baño Que viene Bueno, por un lado tenés Acá tenés placar Grande Con caja de seguridad Tenés la parte del baño Ahí veas para que está todo usado Y Inodoro vide Perdón, inodoro El duchero Telefono en el baño Algo raro Y Ahí tenés también La canilla con la ducha La verdad Muy buena presión de agua Para cerrar Me encanta cerrar Frente al espejo Para cerrar Ah, también mirá lo que tiene Si, tiene secador de pelo Amenities también tiene Antes que me olvide Shampoo y crema enjuague Tiene Es un buen dato Para cerrar La verdad que Para lo que usamos el hotel Está bueno El desayuno Es muy bueno Habíamos no tenido Una muy buena experiencia Con la habitación Con respecto al praiano Y si Esto está bueno Está a 5 cuadras de la feriña 6 cuadras por ahí de la feriña Pero La pasamos muy bien Estuvimos Casi 3 días 2 noches Y la pasamos muy bien La zona re linda Recomendable Es recomendable Es un hotel recomendable Si te da Para hacerlo Venite Porque la vas a pasar muy bien La pileta es chica Lo único Si es chica La pileta mucho Que irme a Jerry Por ejemplo Pero después No sé si Si Fortaleza Sería un destino Al cual volvería Si no sea para pilotear O para Pivotear Mejor dicho Con algún otro destino Yo soy Mauro Esto es Mauro del Destino Espero que te haya servido No había mucho Con respecto a las reviews De este tipo de hoteles Así que Todo esto suma Te suscribís O acá O acá Hay videos de lo que quieras De todos lugares Te metes Hacete amigo Que estamos en la cruzada Roberto Carlos Por un millón de amigos Un millón de amigos Dale Te suscribís Te esperamos No te olvides Acá O acá Nos vemos en el próximo video Chau chau